Estamos junto a la doctora Adriana Andina, quien es jefa del área programática número 2. Bueno, en cuanto a la situación del hospital, ¿cómo se está trabajando? ¿Realmente faltan insumos? ¿Cuál es la situación real del hospital de Villa Dolores? Bien, en el contexto de la Nación, porque no es un problema exclusivo de Catamarca, hay un poco de lentitud en cuanto a mover los expedientes. Hay algunos proveedores que están demorando la entrega de la medicación, pero lo que es fundamental para el funcionamiento correcto y la atención como merece la gente, no hay inconveniente. En eso no, la medicación básica fundamental para emergencias, eso dispone, uso de oxígeno, insumos de cártal y demás, con eso no hay problema. Tal vez un poquito más lenta la reposición, pero no puedo decir en este momento que haya escasez o que a la gente no se le esté atendiendo como debe según la patología por lo que ocurre en los centros de asistencia. ¿Cómo están trabajando con el internado? Nosotros en este hospital no tenemos internado, tenemos un internado abreviado, en el hospital de San José y en los Varela también. No hay problema porque ayer, por ejemplo, Formesa Central nos ha entregado insumos de cártal para poder hacer canalización, suero, cirugía fisiológica, de estrosa. En eso estamos bien, por lo menos en eso estamos bien. ¿La ambulancia está funcionando? ¿Está en funcionamiento? Hace tres meses en la gestión anterior, la ambulancia de los Varela fue a parar, como tantas otras veces, aparentemente habían cargado gaso y adulterado, y hace tres meses que la ambulancia está en el taller. Hemos insistido con el mecánico, ha prometido que para el martes, miércoles de la semana que viene va a estar lista. Lamentablemente para la ambulancia de la Villa, el martes anteayer se la llevó al mecánico porque desde el sábado, domingo de la semana pasada, lo que a mí me comentaron es que había perdido fuerza la ambulancia. En vez de detenerla, no usarla y hacerla remolcar al mecánico, la siguieron usando y ¿qué hicieron? La fundieron a la ambulancia. El diagnóstico de dos mecánicos es que han fundido la ambulancia. Con 116.000 kilómetros, una ambulancia nueva, que presta un servicio fundamental para el área, la han fundido. Así que se va a tener que hacer la cuestión administrativa como corresponde para defender responsabilidades porque esto no me afecta a mí, no afecta a la gente, no afecta a la gente, que es lo que a mí me fastidia. Son más de 40.000 personas que dependen de la asistencia de la parte pública para que vengan a hacer esto con las ambulancias. El mecánico, bueno, ya nos ha dicho que va a ser costoso el arreglo, pero además el tiempo que lleve, justo ahora nosotros tenemos dos eventos importantes, el cordón sanitario de la Virgen y además el festival de Doma en Folcloreaca, en Valleviejo. Es fundamental, así que bueno, vamos a tratar de arreglar el préstamo con otra área de ambulancias, pero la cuestión es que uno tiene que cuidar porque es del Estado y el Estado somos todos. Tienen que perder el concepto ese que como es del Estado no me interesa. A las cosas del Estado hay que cuidarlas como las propias. Y además que haya perdido aceite. Yo soy mujer, no entiendo nada de mecánica, pero sé que aceite y agua hay que regreso. Me va a decir que siete varones, siete choferes no pudieron en un día ver si había o no había aceite. La verdad que eso me molesta bastante y se denota porque siempre me voy a ver mecánico de ver más o menos el presupuesto. Pero de todas maneras no vamos a quedar sin cobertura porque el SAME va a hacer la cobertura de la emergencia. O sea, es un problema económico esto, pero la gente no queda desprotegida. Y con la jefa de las áreas, que es la doctora Paladino, vamos a coordinar para que el faltante de la ambulancia nuestra, de esta área que tiene tanta gente a cargo, pueda contar con alguna prestación, sea del área 1 de Capital o de alguna otra área de la provincia. ¡Gracias!